Hola amigos, no los vi entrar por ningún lado, este video es para más que nada avisarles que la semana no hubo video de que show el show, como se pueden haber dado cuenta, porque tuvimos algún tipo de problemas, pero la próxima semana había algo muy importante y gracioso y espero que les guste, así que nos vemos la próxima semana, y no olviden compartir y suscribirse a este canal, chao. ¿Dónde lo pongo?